aquí ando partiendo los ajitos porque voy a hacer un caldito de res miren compre costilla miren compre dos chamurrones grandes y compre un huesito blanco ya le puse cebolla y jitomate ahorita voy a lavar la verdura miren el huesito blanco voy a hacer un caldito de res aquí ya lave los elotes miren ya están bien peladitos ya les di una lavadita aquí tienen todavía unos pelitos de elote pero acá ya tengo un chayote y tres zanahorias aquí dos calabazas y un puño de ajotas bien lavaditos miren ya están listos y la papa y el cilantro también ya está bien lavadito para ponerle, este caldo va a quedar de rechupete tres piedras miren aquí ya le agregué la papa la zanahoria el elote se lo puse primero pero porque es un poquito más duro le puse un puño de ajotes bien lavado miren el cilantro la papita la zanahoria le puse el repollito yo le puse un repollito la mitad de un repollo miren los cejotes la papa el chayote y le puse dos cubitos de de pollo dos cubitos de pollito de nor suiza no sé cómo le llamen ustedes para que le dé sabor miren qué rico caldo nos vamos a disfrutar ahora miren con este frillito miren miren